¡Clausura 2018! ¡Jornada 10! ¡El gallo va de visita al azul! Las calles de la Ciudad de México saben que hay fútbol y no, este no es el partido que estamos buscando ¡Este sí! Los jugadores y cuerpo técnico salían del hotel de concentración para partir rumbo al estadio donde hoy solo se tenía un propósito, ganar o ganar Y es que los resultados en cuestiones porcentuales favorecían en su totalidad a los gallos para este día Ya en el inmueble, este sector de la tribuna visitante fue el que retumbó las gradas del estadio azul ¡Sí! Es la barra resistencia albiazul Gallos Blancos no quería perder esta oportunidad de perder con la bandeja de plata servida a su favor Así que empezó a dar avisos a portería contraria respaldada por Corona ¡Uf! ¡El Lobo casi lo logra! ¡Uf! ¡El Lobo casi lo logra! ¡Uf! ¡El Lobo casi lo logra! ¡Uf! ¡Vamos a ratamar! ¡ feel it like you all! ¡F feel it be me all! ¡F feel it be me all! Venía servicio de cabeza para Astum a quien le faltó dar el ultimo toquecito para quitar el 코� darse la última marca y pegarle al balón. Minutos más tarde, al 49 vendría un penal en contra de Gallos Blancos, donde Thiago Volpi mostraba de que estaba hecho una vez más. El día transcurría y parecía que nos íbamos a ir con un empate a ceros. Al parecer, Israel es mejor profeta que Nostradamus. Decidió no entrar al estadio porque desde ese edificio, sabía con sus poderes telepáticos que lo peor para Cruz Azul estaba por venir. A ver, porque lo tiene Camila, la pelota está en el fondo. Señoras y señores, damas y caballeros, las emociones se colapsan en este estadio azul. Minuto número 36 del segundo tiempo, llega el lobo Camilo Zambezo y dice, ¡Ahí te voy, Jesús! Corona para meter el gol del equipo queretano. El equipo queretano gana 1-2. Oh, darkness, my old friend, I've come to talk with you again because a vision softly creeping. Queretaro, queretaro, dale, 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 oh. El tiempo parecía eterno, ya que al 90 nos agregaban 4 minutos largos, pero finalmente el triunfo, el triunfo se lo llevó el gallo. Son tres bolsos que van a la ciudad de Querétaro, con una aproximación de un viaje, un aproximado de 100 a un lado, que está en el final y cantando a que se hace acá, dice Miguel Rodríguez, extra que se acabó en el centro de Querétaro, y se llevó a un poco de su ciudad que está viendo a través del gasto de la Chachalaca. ¿Te reencuentras con el gol, Camilo? ¿Te reencuentras con el gol, Camilo? Que el tiempo sea Dios, sí, estábamos ahí en falta, salió en la foto en media semana, salió hoy, ojalá que tenga mucho más que Dios. Éxito, Camilo, 10 y bien, y acá. Con esta victoria momentáneamente, Querétaro ya rebasa la porcentual por 3 puntos a los zorros del Atlas. Ahora toca en casa recibir a un cuadro aguerrido de los rayos del Necaxa. Derrubo a Aguilar para el canto de las Chachalacas, tu pasión no descansa. Habit Italia. Pues porquetil Jarán